Y yo no sé si está pensando en lo mismo que yo Pero yo sé que tal vez si me acerco perdemos el miedo Y es que yo no sé si bailamos así y lo hacemos a lo lento sin parar Los canteriles Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Tú te sueltas y me suelto y yo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo Pa' lo lento rompe el suelo Pa' lo lento rompe el suelo Los dos perdiendo el control Rompe la parte, le tira pa' que aguante Juzga el cinturón que toque hasta que se descaquea Arriesgate, dale, sirva, luego es tarde Vamos a ver quién de los toques tras se parte Afíncate, suéltate a tu cintura Gata, me aloca de casa Me trépate y agárra, me besa, me siénteme La furia desata, me entrega hacia mi cuerpo No te vayas, ven y pégate Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Tú te sueltas y me suelto y yo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo No estoy perdiendo el control Si bailamos así Perdiendo el control Si bailamos así Prendete en llama y llévala hasta el suelo Guayando, pareando Elevate y deje que nos consume el fuego Guayando, pareando Entreguece al baile y dele sin miedo Guayando, pareando Elevate y deje que nos consume el fuego Guayando, pareando Y yo no sé Si está pensando lo mismo que yo Pero yo sé que tal vez Si me acerco perdemos el miedo Y es que yo no sé Si bailamos así Y lo hacemos a lo lento Sin parar, parar Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Tú te sueltas y me suelto y yo Ya quiero, hey, ya quiero, hey Pa' lo lento rompe el suelo Rompe el suelo Los dos Perdiendo el control Este play Junto a AJ Fake El que pone la presión Ya ALX Los canteriles